Nos parece, digamos, que es una ley que va a producir una bisagra en la historia argentina. Y te diría, la verdad, más importante que YPF, porque tiene que ver con los recursos humanos, tiene que ver con la existencia, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con que ellas también ahora, el Estado las va a reconocer. Las van a estatizar en el buen y total sentido de la palabra. Por primera vez las travestis, transexuales, transgéneras, somos invitadas a la mesa democrática, ¿no? O sea, el Estado reconoce en nuestros propios términos quiénes somos, digamos, ¿no? Y sobre todo en un país que tiene todavía abiertas las heridas de lo que significa la sustracción de identidad, la negación. Entonces, que nosotras ahora podamos tener un DNI que diga quiénes somos y que no quedemos al advitrio o a la voluntad de quienes nos atiendan, la verdad que es un paso más gigantesco. Y como lo dijo la Presidenta en su discurso, cuando habló de calidad institucional, bueno, el 54% que la votó, esto es calidad institucional, ¿no? Más allá de las múltiples implicancias que tiene que podamos dar este paso como país, en el fondo es crear mayores espacios para que cada vez más gente sea feliz. Es decir, habilitar espacios de libertad para que las personas podamos elegir libremente quiénes somos, cómo nos llamamos, qué orientación sexual elegimos, qué pareja, qué proyecto de familia, es generar las condiciones para que un grupo numeroso de personas, de compatriotas, de vecinos, de compañeros, de miembros de nuestra familia, de nuestro barrio, encuentren una opción de vida que los contenga, que los contemple plenamente y poder orgullosamente ir por la vida con la identidad asumida, ¿no? Me parece que eso es un signo característico de la época que vivimos como país, conquistar más libertades, más derechos para todos, para todas, los mismos derechos con los mismos nombres, más libertad y más felicidad en definitiva.